Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz Una vez más Y en esta ocasión les quiero presentar Y recomendar un sensacional Reproductor de música Para Android que como veis se llama N7 Player Reproductor de música Lo tenemos disponible de manera gratuita En el Play Store Aunque con la opción de Compras integradas Y bueno es un reproductor muy liviano Y eso no le quita que sea un reproductor Muy espectacular y con muchas funcionalidades Como veis La última actualización fue el 15 de enero de 2016 Es una aplicación bastante liviana Tan solo 8,54 megas Y las compras integradas que lleva Son desde 0,87 hasta 2,96 euros Así que Si le vais a dejar el terminal a un crío pequeño Sobre todo tener Protegido el terminal con contraseña para las compras Bien, una vez descargada Vamos a abrir la aplicación Y en primera estancia vamos a ver Esta interfaz tan sencilla Donde tenemos acceso a géneros O si clicamos aquí a los artistas Vamos a volver a los géneros Y simplemente haciendo este gesto Vamos a optar a las carátulas De los géneros o de los artistas Si cambiamos a artistas Como veis es una aplicación muy chula Es muy guapo este efecto que tiene Y bueno, va muy bien Bien, vamos de nuevo a géneros Y vamos a entrar por ejemplo aquí en RB Soul Que lo tengo preparado para que Google no me va en el vídeo Por derechos de autor Son música descargada directamente Desde la biblioteca de YouTube Y es música gratuita Bien, vamos a darle aquí Y entramos a la lista Y simplemente clicando en la que queramos Va a comenzar la reproducción de música Bien, cosas interesantes que tiene Vamos a parar Vamos a ir para atrás Para volver al inicio Aquí arriba tenemos este candadito Donde si clicamos Se nos va a aparecer esta opción Primeramente Si vosotros descargáis en el 7Player Cuando cliquéis aquí Os va a decir que falta un módulo Si queréis instalarlo Decís que sí Os lleva a la tienda Y descargáis todo el servicio O algo así Le dais al dispositivo que queráis conectar En este caso Chromecast de Google Y vamos a poder escuchar nuestra música A través de nuestra televisión Conectada al Chromecast Por ejemplo Vamos a entrar aquí Y voy a poner en esta ocasión Esta canción Como veis Ahora se escucha de la habitación de al lado Del salón Donde tengo conectado el televisor A un equipo de música Y se escucha muy bien Podemos controlar el volumen Y como os digo La aplicación No hace falta que tengamos Como pasa en Google En Play Music La música que queramos escuchar A través de Chromecast La tenemos que tener subida a la nube Aquí no pasa Aquí vamos a Convertir directamente la música Para que Chromecast Lo pueda leer Vamos a desconectar el Chromecast Ya lo tenemos desconectado Y ahora simplemente Lo seguimos escuchando desde aquí Bueno, como os digo La aplicación es muy funcional A mi me encanta este gesto De zoom ¿Vale? Para entrar a los A la visualización Y bueno, después tenemos aquí Acceso a opciones A seleccionar el skin Al temporizador Y a mezclar todas las canciones Si vamos aquí a seleccionar el skin Como veis tenemos varios skins Vamos a este Si le vamos a descargar Nos lleva al Google Play Donde la mayoría de skins Por no decir todos Son de pago Vamos al Fresh Y si vamos a descargar Lo mismo La pega que tiene Es que la mayoría de los skins Voy a darle a la pausa Como veis también Tenemos la tarjetita En el telón de notificaciones La mayoría de los skins Yo todos los que he podido probar Son de pago Así que si queréis descargar Mira, este no es de pago Pues simplemente le damos a instalar Le damos a aceptar Y cuando se descargue Pues podremos seleccionar el skin El skin pesa 3,13 megas Como veis se está descargando Y simplemente ahora Cuando lo tengamos descargado Nos vamos para atrás Y seleccionamos el skin Le damos a OK Y ya lo tenemos aplicado Es un skin prácticamente igual al otro Cambian algunos tonos Pero bueno, está muy bien Aquí tenemos una opción Que es el ecualizador Donde como veis Vamos a poder manipular ciertas cosas Los básicos El ecualizador Y otros Vamos hacia atrás Y aquí tenemos la opción De la lista de reproducción Y aquí una opción Aquí la lupa Para buscar por O sea, filtrando por palabras Y si volvemos aquí Como os digo Tiene la opción incorporada De temporizador Donde podemos seleccionar Que la última canción Se reproduzca entera Aunque el temporizador Ya haya llegado a cero Y de aquí vamos a Seleccionar el tiempo Que tenemos hasta 95 minutos Desde un minuto Hasta 95 minutos Como veis Es una aplicación Que a mi me gusta bastante Es muy liviano Y nos ofrece Muchas posibilidades Volvemos a géneros Volvemos aquí Que es la carpeta Que tengo libre Y ahora vamos a escuchar otra Como iba muy rápido Volvemos a la lista Y la opción más interesante De todas Que es la que os he dicho Simplemente clicando aquí Lo vamos a conectar A un televisor Un Smart TV O al Chromecast de Google Por ejemplo O a cualquier pincho USB Como veis Ya está sonando Y lo he dicho Si os gustan Los reproductores de música Y queréis uno liviano Tened en cuenta Que este N7 Player Es un muy buen Reproductor de música Que la verdad Está muy chulo ¡Suscríbete al canal!